Hola a todos, vamos a preparar una receta de brochetas de pollo con un couscous de espelta. ¿Preparados? Lo primero que vamos a hacer es preparar el couscous. En este caso es un couscous integral de espelta. La espelta es un cereal que no ha sido modificado genéticamente, con lo que tenemos toda la pureza de la espelta aquí dentro. Hay que poner aproximadamente la misma cantidad de agua que de couscous. Ponemos el agua, una pizca de sal y cuando empiece a hervir, cubriremos toda el agua con el couscous. Esperamos a que hierva el agua y seguimos. Ya tenemos el agua hiriendo. Y mirad, vamos a añadir el couscous poco a poco hasta cubrir el agua que hemos puesto. Así. Perfecto. Lo tapamos y lo tenemos aproximadamente un minuto. Y después habrá que airearlo con un poquito de aceite. Ya tenemos el couscous y lo vamos a poner en un bol. Así. Y ahora vamos a soltarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Añadiendo un chorrito de aceite de girasol. En este caso nos va a aportar vitamina E, que es muy bueno para la piel. Aceite de girasol. Y ahora con un tenedor o unas varillas, vamos a ir aireándolo para que nos quede el couscous suelto. Esto ya lo tenemos suelto. Ahora vamos a añadirle un poquito de caldo de remolacha para que de esa manera nos quede un color mucho más divertido. Así. Lo movemos bien. Y mirad qué color más chulo nos ha quedado. ¿De acuerdo? Bueno, esto ya lo tenemos. Lo retiramos y vamos a seguir con las brochetas. En este caso, unas brochetas de pollo con especias. Principalmente tiene curry. El curry sabéis que es una mezcla de especias. Lleva cúrcuma, lleva comino, lleva un poquito de cilantro, pimienta. Para hacer las brochetas es importante que esté bastante caliente la sartén. Echamos un chorritín de aceite. Y cuando esté bien caliente vamos a poner las brochetas. Mientras esperamos a que esté caliente el aceite, vamos a coger unas manzanas. Y muy sencillo. Las vamos a cortar en gajos con la piel y todo. Así. Quitamos las pepitas. Así, con la piel, hacemos unos bajos. Y con un poquito de aceite, las vamos a cocinar también. Perfecto. Ya tenemos el aceite caliente y vamos a poner las brochetas. Conviene no moverlo mucho. Simplemente ponerlas en la sartén y esperar a que estén bien doradas por bajo para poder darles la vuelta. ¿De acuerdo? No hacer el movimiento típico de sartén. Las dejamos tranquilas y esperamos también a que se nos terminen de hacer las manzanas. Es el momento de dar la vuelta a la brocheta. Mirad, la tenemos ya bien doradita. Y ahora falta que se nos haga por la otra parte. Vamos a preparar una salsa de coco para acompañar estas brochetas. Con un poquito de nata de coco. También vamos a echar una cucharada de aceite de coco. Ahí está. Y con la ayuda de un tenedor, lo vamos a emulsionar todo. Así. Echaremos una pizca de sal. Y esto va a ser el complemento perfecto de nuestras brochetas de pollo. Ya solo nos falta acabar el plato presentándolo bien bonito. Vamos a poner en el fondo el cuscús de espelta con remolacha. Así. Muy bien, que nos cubra todo el fondo del plato. Muy bien, perfecto. Vamos a añadir ahora las brochetas. Una y dos brochetas. Y por encima vamos a poner la manzana que hemos asado hace un momento. Que ya la tenemos caramelizada. Mirad que color más bonito nos ha cogido la manzana. Lo ponemos así, que quede siempre curioso. Echamos unas nueces que también son muy buenas para la memoria. Con lo que esta receta seguro que no se os va a olvidar. Hacemos así. Una lluvia de nueces. Esta me la como yo. Y por último, un poco de verde con unas hojitas de querejil. Ponemos una hojita más. Y por último, vamos a añadir nuestra cremita de coco. Unas gotitas así por encima. Y esto ya lo tenemos listo para comer. Que aproveche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!